El simulacro regional Respuesta 21 ha finalizado este jueves con un ejercicio de inundaciones en la ribera del Guadalquivir, en Lora del Río, Sevilla, y afección a dicha provincia, además de Córdoba y Jaén. El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado como un éxito la realización de este simulacro de múltiples emergencias como terremotos, maremotos, accidentes en el transporte de mercancía peligrosas e inundaciones, que ha movilizado a 2.000 efectivos en más de 40 escenarios para estar mejor preparados ante cualquier situación. Para trasladar un mensaje de confianza a la ciudadanía, de seguridad a la ciudadanía, información a la ciudadanía de cómo actuar ante diferentes riesgos y, sobre todo, evaluar nuestras capacidades de intervención para que la respuesta sea lo más eficaz posible, lo más rápida posible, pero, sobre todo, el objetivo es salvar vidas. Y tenemos que estar preparados y mejor preparados, evaluar nuestras capacidades para poder responder en esa salvación de vidas, que es el gran objetivo. Para eso hemos movilizado en tres días a 2.000 efectivos y lo más importante también es la unidad de acción de todas las administraciones. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay administraciones distintas, aquí trabajamos con cooperación, con coordinación, con lealtad institucional, porque cuando se trata de salvar vidas trabajamos todos juntos. Por su parte, el jefe de Servicio de Protección Civil Sevilla y director del 112 de la provincia de Sevilla, Antonio Pajuelo, ha indicado que el simulacro en Lora del Río ha movilizado a 170 efectivos. Aproximadamente somos unos 170 efectivos, entre Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Policía Local, por supuesto, Voluntario de Protección Civil, Psicólogo, Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencia, 112, GREA, en fin, unos 170 efectivos somos los que hoy nos vamos a intentar coordinar para que todos los evacuados, todos los desplazados, los rescatados, la gente de movilidad reducida, pueda efectivamente salvar la vida que es de lo que se trata este ejercicio. Los daños materiales son evidentemente recuperables. Durante el ejercicio se ha llevado a cabo la evacuación de más de medio centenar de vecinos de las barriadas Alameda y Setefilla, en Lora del Río, que se han realojado en el Polideportivo Municipal de la localidad habilitado para albergar a los desalojados.